La travesía de la marioneta Pequeña Mal terminó este fin de semana su recorrido por tierras estadounidenses en la ciudad de San Diego, fronteriza con la mexicana Tijuana. Lo que entendemos es que la frontera es un solo lugar, la mitad está en México y la otra está en Estados Unidos. La representación plástica de una niña siria de 10 años que busca su madre por todo el mundo ha visitado 15 países desde que empezó su camino en 2018. El mensaje de la Pequeña Mal es muy claro, nadie debe olvidar a los niños refugiados por las guerras que se libran en todo el mundo. Amal es una de las cientos de miles de jóvenes y niños refugiados que escapan de la guerra, la violencia y el peligro. Algunos de los asistentes al Parque Balboa de San Diego destacaron la importancia del recordatorio de la Pequeña Mal en un contexto como el actual, con diferentes guerras en disputa. Amal, que empezó su viaje por Europa, ha visitado ciudades como París, Londres o Roma para pedir empatía y solidaridad a través de la música, la danza y el teatro. Los productores del proyecto Camina con Amal esperan llevar su mensaje al mayor número de rincones del mundo en los próximos años. La Pequeña Mal se dirigirá ahora a México, país en el que visitará siete ciudades, entre ellas Tijuana y Tapachula. Desde San Diego y para la Voz de América, Alex Segura.